¿Alguna vez habías visto una espada deforme como esta? Y es que aunque a simple vista pueda parecer que es una espada mal forjada, en realidad esta forma es totalmente intencional, ya que el panda es una espada de origen indonesio, que se usa regularmente a dos manos, con un característico diseño de punta plana, pero que gracias a su peso e inclinación, era capaz de atravesar con un solo corte las armaduras del adversario. Pero que fuera de su uso durante las guerras, esta espada también era utilizada para ejecutar a los criminales de la región. Sin duda alguna, la guillotina de los indonesios. Y dime,